Estaban todos al ataque, ¿no? Y le pegan una patada al portero del setazo, delante del portero. ¡Eh, eh, eh! Pues el delantero, ¿no? Va junto al portero y le pega un ojo sin querer, adelantó el balón, no fue una jugada. Bueno, los de Valencia tienen el balón fuera, no es. Sacan del setazo, dicen que no se enteraron, balón largo y se queda delante del portero. Menos mal que el del Getafe la tiró fuera, pero el portero salió a por él, ya que montó en una trifuncia. Yo creo que el del Getafe no se enteró, decía, voy a tirar balón fuera. Pero bueno, esa jugada siempre... ¡Veamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!